Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo, bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos al maestro en Derecho, Luis Miguel Ramírez, quien es secretario de la Subcomisión de Sustentabilidad de la Cámara Española. Bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alternativas Verdes por tomarme en cuenta y es un gusto estar aquí. No, al contrario, gracias a ti. ¿Por qué no empezamos a platicar sobre el papel de la sustentabilidad en el desarrollo de proyectos de energías renovables o sustentables? Sí, si quieres, con mucho gusto te platico un poco cómo esta corriente ha venido a cambiar México durante los últimos años, México y el mundo. O sea, en realidad hace unos años la sustentabilidad se veía como algo un tanto esotérico, no estaba muy aterrizado en la normativa y hoy en día a partir de la reforma energética la sustentabilidad es el criterio, o más que el criterio, la aspiración que tienen los proyectos. Entonces, ¿qué dice la nueva ley? La nueva ley dice que la industria eléctrica tiene que ser sustentable. ¿Qué va a ser sustentable? Pues ser sustentable, me encantó aquí que tengan sus animalitos aquí endémicos en el escenario. La sustentabilidad va a buscar ser un medio para lograr un equilibrio entre los sistemas naturales y el desarrollo económico. Entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Decirte, tú trata de alcanzar un desarrollo económico óptimo, pero al mismo tiempo no dejes de lado al medio ambiente, no dejes de lado las especies endémicas, no dejes de lado la sociedad. Y la sociedad me refiero no sólo a lo que entendemos como nosotros, sino a estos grupos que en ocasión se consideran vulnerables. En México tenemos un sinnúmero de comunidades indígenas que hay que atender y cuando se llega a plantear un proyecto de energía renovable o un proyecto en general de infraestructura, estos proyectos pueden generar un impacto en estas comunidades. Entonces, ¿qué busca la sustentabilidad? Que este proyecto genere un beneficio, en este caso energía, pero a la vez tenga en cuenta al medio ambiente, que serían las especies endémicas, la flora, fauna, etcétera, y a la vez tener en cuenta a las especies, pues ahí veo el cangrejito barranqueño de aquí de Cuernavaca. Entonces, eso es un poco la sustentabilidad, buscar este equilibrio y conseguir que haya un desarrollo económico a la vez que respetas a la flora, a la fauna y a las comunidades. Claro, eso me llama mucho la atención, el respeto a las comunidades, porque muchas de las comunidades indígenas, pues justamente su sustentabilidad alimenticia, etcétera, etcétera, pues viene de su entorno. Y si nosotros le trastocamos ese entorno, pues ponemos en riesgo su sustentabilidad alimentaria incluso, ¿no? Claro, es la sustentabilidad alimentaria y no solo así de evidente. Hay veces que hay pueblos que tienen ciertas creencias. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, la peregrinación de cada año. Y si cada año durante los últimos 200 años han hecho una peregrinación, esto ya es una parte esencial de esa comunidad. Simplemente aquí en Morelos, imagínate, estamos muy cerca de Ocotepec. Claro. Aquí tengo entendido que la tradición de Día de Muertos es bastante fuerte. Entonces, digo, no sería el caso aquí, pero imagínate que se desarrollara un proyecto que impidiera seguir con esa tradición. O sea, sería realmente afectar a esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo que buscan los proyectos de energía renovable? Lo que se busca es generar instrumentos que ayuden a mitigar, primero identificar cuál va a ser la afectación y después mitigar. Ahora, esta es la parte difícil, este es el reto y es donde las autoridades han estado trabajando fuertemente desde el punto de vista teórico, después han buscado legislar y ahora estamos en el reto de llevarlo a la realidad. Porque ya hay proyectos ahorita que están por desarrollarse, pero no se han hecho los estudios previos. Se tiene que hacer una evaluación del impacto social que va a generar el proyecto. Entonces, ¿cómo haces esta evaluación? Pues tienes que hacer una consulta libre, previa, informada, en el que la comunidad se entere qué es lo que tú vas a hacer. Porque tú en realidad vas a pasar a ser parte de la comunidad. Por ejemplo, imaginemos un parque fotovoltaico. Supongo que ya han de haber hablado en el programa antes de lo que es un parque fotovoltaico, pero un parque de esta naturaleza es cientos de hectáreas cubiertos por paneles solares. Entonces, tú vas a llegar a ser parte de la comunidad. No vas a ser un elemento aislado, te vas a realmente integrar y vas a cambiar por completo. Y vas a estar ahí durante los siguientes 30 años. Claro, parte del paisaje. Sí, vas a ser el paisaje. Entonces, el ser el paisaje va a cambiar. Va a cambiar a la avifauna. O sea, el que haya aves que pasen por ahí, eso se va a tener que analizar. O sea, aquí hay como dos patas principales que hay que tener. Está la pata que ve Semarnat y está la pata que va a ver Sener. Sener se va a enfocar al estudio, a la evaluación de impacto social y Semarnat se va a enfocar en la parte medioambiental. Entonces, si tú tienes, volviendo al ejemplo del parque fotovoltaico, ¿qué va a hacer Semarnat? Te va a decir, oye, cuéntame cómo vas a afectar con este proyecto a la fauna. ¿Cómo vas a afectar a las aves? Si hay por aquí quirópteros. O sea, hay zonas de México en las que hay muchos murciélagos. Claro. Y lo que tú tienes que hacer es explicar cómo vas a afectar y cómo vas a mitigar esa afectación. Y va a haber casos en los que en realidad no afectes tanto. Entonces, esto es parte de que vayan especialistas al área, al campo y realmente evalúen cuál va a ser el impacto que tú vas a tener. Porque hay realmente muchos mitos. O sea, por ejemplo, en otros países que se han desarrollado las energías fotovoltaicas, desde hace muchos años existió un mito de que las aves pensaban que los parques fotovoltaicos eran lagos. Entonces, pensaban que iba a llegar el ave a tomar agua del lago en el panel y se iba a estrellar y ya Dios sabe. Y esto ya está demostrado por estudios súper serios de universidades en el extranjero que eso no pasa. Entonces, pues es distinguir ahí entre el mito y la realidad. Claro, sobre todo con un sustento científico. Sí, son realmente estudios serios que se tienen que ir. La gente está ahí observando durante meses o algunos estudios pueden llevar más tiempo. Y estos estudios van a ser los que te van a permitir que conviva un proyecto con lo que estaba antes. Con lo que estaba antes. ¿Qué te parece si ahorita vamos a un corte comercial y regresando nos cuentas sobre algunos ejemplos de cómo se pueden mitigar estos proyectos? O sea, es decir, cuando tú haces una intervención en un área, cómo lo mitigas algunos ejemplos que nos puedas dar. Claro que sí. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con el maestro en derecho, Luis Miguel Ramírez, secretario de la Subcomisión de Sustentabilidad de la Cámara Española de Comercio. Luis Miguel, en el bloque anterior nos estabas contando sobre la mitigación en el tema de intervención de algunos proyectos de energías sustentables. ¿Nos puedes hablar más del tema? Sí, sí, claro, con gusto. De hecho, lo que es importante tener en cuenta hablando de la mitigación es que estos proyectos de energías renovables en sí, en sí mismos son una forma de mitigar el impacto que se genera al medio ambiente. O sea, si tú tienes un proyecto de energía tradicional, puede generar mayor número de emisiones con un proyecto de energía renovable. Estamos hablando de energías limpias. Las energías limpias son energías que van a contaminar menos. Entonces, en sí, cuando tú estás colocando o desarrollando un proyecto de energía renovable, ya estás haciendo algo por mitigar. Entonces, después pasas al siguiente punto. Por más que sea este un proyecto de energía renovable, va a generar un impacto. Y ese impacto es el que tienes que identificarlo primero y después mitigarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a mitigar? Pues va a depender del impacto concreto que estés produciendo. O sea, si tú tienes un proyecto tal vez en la costa, a lo mejor vas a generar un impacto en los pescadores de la zona que no lo generarías de ninguna forma en una zona centro del país. Entonces, lo elemental es primero identificar cómo vas a impactar a la sociedad y cómo vas a impactar al medio ambiente. Los peces que están en la zona, los pescadores. Son dos impactos completamente diferentes. Puede que vayas a afectar ahora sí que la generación de las tortugas, los quelonios marinos que van ahí a la playa. Se podría hacer un ejemplo. Puede que no tenga nada que ver con afectar directamente a los quelonios porque vas a estar en una zona en la que no llegan tortugas. Y tal vez a quien vayas a afectar es al pescador que estaba acostumbrado a pasar por ahí después de haber pescado. Entonces, es algo que tú en un principio a lo mejor no te lo imaginas. Entonces, lo indispensable es identificar cuál va a ser el impacto. Y después viene cómo vas a mitigarlo. Ahora, cómo mitigarlo es un reto. El cómo mitigar es donde ahorita la autoridad está buscando distintas formas para tener criterios objetivos para buscar esta mitigación. Porque se estaba dando ahora sí que algunos problemas, algunos vicios prácticos en los que la mitigación no tenía que ver directamente con el impacto. O sea, un ejemplo clásico que se da es, si tú desarrollas un parque fotovoltaico en una zona, pues mitigar no es regalarle una Cheyenne al poblador. Eso no es mitigar. Tienes que ver en qué afectaste al poblador para buscar cómo remediar ese impacto. Entonces, otros ejemplos que hay que han sido iniciativas interesantes han sido, muchas veces se propone, bueno, pon una escuela. Llega el desarrollador y pone una escuela. ¿Por qué? Porque le sugirieron para mitigar el impacto del proyecto, pon una escuela. Pero el problema de poner una escuela es que el desarrollador sabe desarrollar parques fotovoltaicos o parques eólicos. No sabe de escuelas. Entonces, ahí es donde es compleja la mitigación. Yo recuerdo cuando estaba en, yo soy biólogo y recuerdo cuando estaba en mis clases de impacto ambiental. Y estaba muy de moda que cuando se vendía un predio para hacer a lo mejor un supermercado enorme, los planes de mitigación era sembrar arbolitos en el tema ambiental. ¿No? Sin embargo, pues tenía que haber todo un estudio para ver cuántos árboles se talaban versus cuántos árboles se plantaban, etcétera, etcétera. Este tipo de mitigaciones en el tema ambiental también lo tienen considerado en este tipo de proyectos, ¿no? Aparte del social, el ambiental, supongo. Claro, claro, totalmente. Es que eso es parte de, va a haber, como te comentaba hace rato, hay dos patas principales. Digo, también está la pata de lina que también es muy importante respetar y antes de desarrollar el proyecto, checar que no vais a encontrar algún vestigio antropológico. Pero antes de llegar a la parte de lina, las dos, ahora sí que puntos principales o patas, como las estoy llamando aquí, yo creo que por él, la influencia del conejo aquí al lado. La parte del Semarnat es la manifestación de impacto ambiental, que se te va a decir cómo impacta el proyecto al medio ambiente. Y aquí identificas cómo impacta, cómo lo vas a mitigar. Y ahí entramos a tu ejemplo de los árboles, que es una forma de mitigar. Si voy a lo mejor a talar esta zona, bueno, vas a replantar acá. Pero lo importante de replantar, que yo estoy seguro que te va a haber tocado verlo cuando estabas cerca de esos proyectos, es hay que poner el árbol adecuado para la zona. Claro, tampoco puedes llegar a poner un pino en sí, ¿no? Es que aunque suene a broma, ha habido casos históricos en los que se daba eso, en los que en zonas en las que no prosperaba el pino, se plantaba el pino. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el pino simplemente se secaba o se tenía que estar regando de más el pino en vez de poner ahora sí que la especie endémica de la zona. O sea, no solo conejos y cangrejos, también hay plantas endémicas. O algunos árboles que rompen banquetas y cosas de estas. Claro, o sea, el ejemplo del ficus. O sea, a todo el mundo nos ha tocado ver el ficus que hubo ahora sí que una plantación enorme de ficus y el ficus rompe banquetas y según mi conocimiento general, que tú lo has de saber mejor, creo que el ficus no es tan amigable generando oxígeno. Exactamente. ¿Por qué no nos comentas acerca de la Cámara de Comercio Española? ¿Qué hace a nivel México y a nivel mundial? La Cámara Española de Comercio actualmente tiene más de 500 socios. Estos socios son las empresas españolas más importantes en México y en específico en el sector energía y en el sector energías renovables son las empresas líderes que están ahorita pues realmente ayudando a cambiar el destino de México. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Junta a estas empresas y con estas empresas busca apoyar, busca que las empresas compartan sus inquietudes. ¿Por qué? Porque de cierta forma estas empresas han tenido una ventaja que casi nadie en México hemos tenido, que es ellos ya lo vivieron antes en España. Entonces, de cierta forma es como si hubieran tenido la oportunidad de viajar en el tiempo. Entonces, a ellos ya les pasó todo lo que salió bien y todo lo que salió mal. Entonces, con todo lo que salió mal pueden venir aquí a México a contarnos. Hoy en España la regulación nos falló por esto, por esto, por esto. El tema que contábamos hace rato de los pájaros que se pensaba que se estrellaban en los paneles, pues aquí pueden llegar y decir, pues después de 30 años te podemos decir que los pájaros no se estrellan en los paneles. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Junta a las empresas y con las iniciativas que salen de estas empresas se lo comparta la autoridad. Por ejemplo, tenemos un diálogo continuo con Semarnat o con CENER en el que nos acercamos y le decimos, CENER, te compartimos, esto es la experiencia que se tuvo en España hace X años. Tú que estás ahorita en el momento de implementar la regulación o tal vez hacer regulación administrativa o empezar a operar, aquí estás, solo te lo contamos, te lo compartimos. Puede que en México sea diferente, pero el que te compartan, el que le compartan a la autoridad esta experiencia siempre suma. Igual con Semarnat, con Semarnat es lo mismo. Obviamente la biodiversidad de España y la de México son distintas, pero aún así, aves hay aquí en España y experiencias siempre suman. Siempre suman. Pues, ¿qué te parece si después del corte nos cuentas un poquito más de quiénes componen esta Cámara, qué tipo de empresas la componen y si son empresas únicamente españolas o de diferentes partes del mundo? En un momento regresamos con su programa Alternativas Verdes. No se vayan. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con Luis Maldonado, Miguel Ramírez, quien nos comentaba sobre la Cámara de Comercio Española, que agrupa una serie de empresas que emiten opiniones para una toma de decisiones importantes en cuanto a políticas públicas. Esta Cámara, entonces, ¿de qué empresas más o menos están conformadas? Si son empresas solamente españolas o son empresas también de otras partes del mundo. Mira, te cuento un poco cómo se dice. Realmente estamos hablando de empresas mexicanas de capital extranjero y empresas españolas. Entonces, las empresas españolas son aquellas que son puramente de capital extranjero, que tienen representación en México. Pero aparte tenemos empresas mexicanas que tienen dentro de su capital también capital extranjero. Estamos hablando de empresas líderes en el sector, como puede ser SACIR, como puede ser ACCIONA, como puede ser inclusive despachos como Ontier. También tenemos empresas de otros países. O sea, por ejemplo, tenemos consultoras que han hecho esfuerzos importantes alrededor del mundo, como Price, tenemos a EY. Tenemos también otras desarrolladoras o especialistas en medio ambiente. Por ejemplo, Natura está en la Cámara. Son empresas que se dedican realmente a ser líderes en su sector. O sea, tenemos a SACIR que hizo la remodelación del Canal de Panamá. Tenemos a ACCIONA, que, bueno, ACCIONA es un referente a nivel mundial. Iberdrola. O sea, estamos hablando de empresas que realmente pesan en el sector. Y lo que hacen estas empresas es, no ellas a título personal, plantear su sugerencia, sino se juntan aquí en distintas subcomisiones. Por eso yo tengo ahora sí que la responsabilidad de estar como secretario en la Subcomisión de Sustentabilidad, en la que nos enfocamos principalmente en temas de ese sector de sustentabilidad, que la sustentabilidad puede tocar proyectos de infraestructura y proyectos de energía. Entonces, precisamente esta subcomisión nace de dos entes superiores, que es por un lado infraestructura y por otro lado energía. Y estas dos dan lugar a la Subcomisión de Sustentabilidad. Y es a través de esta subcomisión que las empresas pueden plantear sus inquietudes. Entonces, por ejemplo, hace rato que hablamos de mitigar. Una inquietud de las empresas actualmente es, ¿cómo voy a mitigar los impactos sociales? Hace rato te comentaba el ejemplo de la Cheyenne, el ejemplo de las escuelas. O sea, estas inquietudes que todavía las reglas no están tan claras, cuando las empresas sienten esta inquietud que hacen, bueno, se reúnen y dicen, bueno, tenemos la inquietud en cómo se van a manejar, por ejemplo, los protocolos de beneficios sociales compartidos. O sea, esta idea de si el proyecto genera energía, te voy a compartir energía. Pero, ¿qué pasa con la fábrica de coches? La fábrica de coches, pues no te comparte coches a los de la comunidad. Entonces, estas inquietudes son las que plantean las empresas, las elevan ante la autoridad y la autoridad, pues aprovecha estas experiencias de los desarrolladores y busca dar solución. O sea, es como emitir una recomendación para una toma de decisión posterior. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿alguna empresa que en este momento se dé por enterado, posiblemente no conociera la cámara, en dónde puede o cómo puede subirse a este tren que tienen ustedes, que va con una velocidad razonable, como me lo estás contando? Mira, la Cámara de Comercio tiene sus oficinas en México, en la calle de Homero, en Homero 1430. Ahí están las oficinas principales. Tiene una delegación en Querétaro y también tiene una delegación en Cancún. Entonces, pueden contactar en internet rápidamente Cámara de Comercio Española. Ahí les aparecen todos los datos. Muchas veces es más fácil eso, a darles un teléfono y que se olviden. En internet, Google, Cámara de Comercio Española en México, ahí vienen todos los datos y las puertas están abiertas. Y, por ejemplo, a alguien que traiga un proyecto grande, que no necesariamente sea de sustentabilidad energética, pero sí que sea, como el ejemplo que veníamos dando de un supermercado o lo que sea, que también tendría que poner algún tipo de mitigación ambiental, ¿puede acercarse a la cámara para que les den asesorías o les indiquen qué tipo de empresa puede desarrollar el proyecto determinado que ellos consideren importante para el impacto ambiental? Sí, claro, con mucho gusto. Ahora sí que la cámara está ahí con puertas abiertas, como te decía, y encantada de apoyar en todo lo que se pueda. Ahora sí que yo creo que hoy en día se trata de sumar. Entonces, si la cámara puede sumar para alguien que quiera desarrollar un supermercado, adelante. Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, más bien estoy pensando en... Sí, sí, no, no. El ejemplo me gustó mucho, pero puede ser para alguien que quiera desarrollar un supermercado, alguien que quiera desarrollar una marina en un puerto. Claro. O sea, lo que se te ocurra prácticamente, porque hay tantos socios distintos que... Ahorita te dije el ejemplo de un puerto porque hay desarrolladores de puertos. O sea, me ha tocado ver desarrollo de marinas, la manifestación de impacto ambiental de una marina que se va a generar es un impacto importante. Entonces, ahora sí que hay ejemplos de... Bueno, aquí en Morelos solamente en Tequesquitengo podríamos hacer un puerto, pero... Pero también es muy importante retomar el tema de la innovación tecnológica, ¿no? O sea, son empresas que traen ustedes que además son empresas con un prestigio interesante en el tema de tecnologías, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ahora sí que... Por eso hablaba mucho del tema de viajar en el tiempo. O sea, ¿qué es lo que permite a estas empresas que tengan tecnología tan avanzada, que tuvieron la oportunidad de empezar a desarrollarlo antes? No es que sean superdotados, es simplemente que tuvieron un periodo de aprendizaje previo. Entonces, con eso pueden traer la tecnología nueva aquí a México y nosotros somos los primeros beneficiados. ¿Qué mejor que poner un panel que genere más energía? Antiguamente había paneles fotovoltaicos. Ahorita me he enfocado mucho en paneles, pero también están los aerogeneradores. Históricamente había aerogeneradores de X capacidad y hoy en día los aerogeneradores generan... Ya traen una capacidad de generación importante. Pues, Luis Miguel, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras compartir con nuestro auditorio? Pues, realmente felicitarlos aquí por la iniciativa Alternativas Verdes. La verdad es que yo no había visto que tuvieran estos programas en otras partes de México. Entonces, felicidades aquí a Morelos. Y creo que esta iniciativa, ojalá que la mantengan durante mucho tiempo, porque ayuda mucho al aterrizaje de proyectos. O sea, por ejemplo, ahorita que abran este espacio, que la gente pueda escuchar, ay, a lo mejor yo estoy en la misma situación o mira qué interesante, quiero hacer un parque fotovoltaico, quiero hacer un parque eólico, pero hay que ver estas implicaciones. Entonces, felicidades y gracias por... No, al contrario, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Este es su programa Alternativas Verdes. Yo soy Javier Izquierdo y nos vemos en la próxima emoción. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.